Como parte de la Estrategia de Vacunación Nacional, este martes inició la aplicación de dosis anticovida personal educativo en el módulo ubicado en FIME en la UNL. El proceso comenzó alrededor de las 8 de la mañana en coordinación con personal de la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud Estatal y personal de la Defensa Nacional. Desde temprana hora, el personal educativo llegó a las instalaciones de la UNL en el módulo que fueron convocados poco más de 5.000 empleados de los centros de atención infantil, guarderías y personal administrativo y de apoyo a la educación. Se espera que del 27 de abril al 5 de mayo se apliquen alrededor de 128.000 vacunas del laboratorio CanSino Biologic, el cual, de acuerdo a su elaboración, requiere de la aplicación de una sola dosis. Durante este martes operó solamente un módulo y, de acuerdo al calendario nacional, los otros ocho comenzarán este miércoles. En el estado se implementaron nueve puntos de vacunación en sedes como el Estadio Borrego, en el TEC de Monterrey, Apodaca, Galeana, Sabinas Hidalgo, Linares y Doctor Arroyo, en los cuales los maestros deberán acudir con una identificación en la fecha indicada de acuerdo a la primera letra del apellido. Para mayor información, el personal puede comunicarse al teléfono 800-288-6688 o en la página nuevoleón.gob.mx. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.